Bueno amigos, recordemos que el estallido social que tuvo lugar en Colombia desde el pasado mes de abril y en el marco del paro nacional indefinido, una de las mayores exigencias de los manifestantes fue precisamente mayores recursos para la educación. Como respuesta a estas exigencias, el gobierno del Niñe Duque prometió matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3. Vamos a dar ese pago gratuito a los estratos 1, 2 y 3 en las universidades y en los centros de formación técnicos y tecnológicos públicos que equivale al 97% del total de la matrícula. Esa, apreciados amigos, es la más importante conquista social que ha tenido Colombia en materia de educación. Y hoy, gracias al respaldo, presidente, que usted siempre y el Congreso le da a mi sector, podemos decirle a los jóvenes acá desde Cali, podrán todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 cursar gratuitamente su educación superior. Es el momento en que estamos transformando la educación superior por parte del señor presidente, por parte de la señora ministra. Por supuesto que significa una gran oportunidad, un paso muy importante en materia de volver la educación un vehículo de equidad social. Cumpliendo las promesas hechas por el señor presidente, vamos a tener la matrícula cero a partir de este segundo periodo académico del 2021. La gratuidad es por supuesto un elemento muy importante en la permanencia y ha logrado, en el caso de nuestra universidad, que no haya deserción. Tener la oportunidad con este proyecto del gobierno de poder tener la gratuidad y eso le abre puertas a una generación. Y la juventud requiere que se le esté dando este apoyo importantísimo de parte del ministerio y de parte de la presidencia de la república. Este anuncio nos cae fenomenal para que no hubiera deserción en los programas de arte de la región. El gobierno le está cumpliendo a los jóvenes y a las instituciones en la permanencia y para la calidad de la educación superior. Enorme trabajo en equipo, estamos trabajando desde la región, desde la localidad, con el ministerio de educación, que es nuestro principal aliado. Pues bien amigos, al día de hoy, Iván Duque no ha girado recursos para matrícula cero a universidades públicas. El senador del Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias, denunció que el presidente no ha girado los recursos de la matrícula cero para universidades públicas. Abro comillas, Iván Duque, que prometió matrícula cero a cero para el segundo semestre de 2021 a hoy, un mes antes de que se acabe el semestre académico, no ha girado los recursos a las universidades públicas. Otro falso positivo, se pregunta el senador Wilson Arias. ¿Qué es lo que se acabe el 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 que se